Un poco de la historia de mi abuela y de cómo pienso que es un fuerte, increíble y que me emociona. La amo con todo mi alma. Mi abuela es la madre de todos. La madre de todos. Cuando pienso en mi abuela, pienso en que es una mujer luchadora. Ella es la mayor de 11 hermanos y desde muy pequeña quedó su padre, por lo que ella tuvo que cuidarlos de la mejor manera que pudo, como lo hizo con mi papá, con mis tíos, con mis primos, con mis hermanos, incluso conmigo. Por eso ella es mi ejemplo a seguir, es la mujer más hermosa que conozco, es una mujer increíble, luchadora y única. El recuerdo de mi infancia que me marcó en toda mi vida. Mi abuela siempre fue de tener preferencias por las plantas, por su jardín, por cuidarlo y amarlo, porque hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Cuando era pequeño, siempre he estado con ella, me ayudaba, me entregaba unas plantas, me limpiaba y de cierta forma eso me inspiró o ella me transmitió ese amor por las plantas, a lo que hoy estoy estudiando, bueno, más que nada ese es uno de los mejores recuerdos que tengo. Nació en Brasil, en una ciudad muy chiquita, entonces por ser una mujer negra sufrió lo que en Brasil es muy presente, que es el racismo, y la historia de su vida me emociona mucho cuando pienso que cuando tenía como nueve, once años, ella vivía trabajando en una casa para una familia de personas blancas en sus nueve, once años. Era una niña, debería estar estudiando, jugando, jugando, pero estaba pasando y viviendo eso. Y hay una historia que me cuenta, como siempre, de como la casa donde trabajaba, a sus nueve años, era al lado de una escuela, y como quería mucho estudiar, pero no podría. Todas las mañanas en esta escuela, ellos cantaban una canción que es el hino nacional brasileño, y les gustaba mucho el sonido de las palabras. No entendía bien lo que decían, pero ellos decían que el sonido de las palabras la emocionaba mucho al escuchar esta canción brasileña. Y todos los días a las ocho de la mañana, ella salía de la casa que trabajaba, escondida, y iba para la puerta de la escuela, y en la puerta de la escuela escuchaba la canción, cantaba con los otros niños, y después volvía para trabajar todo el día en esta casa. Y eso pasó mucho tiempo, y hoy, a sus 76 años, está aprendiendo a leer y escribir, por la primera vez en su vida. Es muy emocionante para mí que sea yo, su nieta, que estoy enseñándola a escribir y a leer. Y ahora que estoy acá, en México, lejos de Brasil, le escribí una carta y envié para mi país, para que ella pueda, por la primera vez en su vida, leer sola lo que escribí para ella. Considero a la mujer latinoamericana como una mujer luchadora, capaz de defenderse y salir adelante por sus propios medios. En mi caso, mis abuelas son mujeres que admiro mucho, ya que tuvieron que sacar a sus hijos adelante zonas sin la ayuda de un hombre. Y son personas que admiro. Mi papá es una persona que me apoya demasiado, y creo que influyó mucho la educación que le dio mi abuela. Mi abuela hace parte fundamental de mi vida, ya que desde pequeña ella aportó mucho a mi crianza. En ocasiones mis papás, por cuestiones de trabajo, no podían cuidarnos a mi hermano y a mí, y ella lo hacía. Por eso la admiro y la amo con todo mi corazón. Llegar a todo, o sea, como el tronco y la fuerza de este árbol, llegar a todo a las puntas de las ramas. Y darle el color que tiene. Entonces una más verde, otra más amarilla, y así, esa abuela distribuye amor a cada uno de sus nietos, pero a todos les da un poquito más uno, un poquito más otro, según como ustedes se encuentren en ese momento, ella sabe lo que hay adentro de su nieto, de su nieta, y se lo sabe dar. Cuando uno acude a su abuelo, a su abuela, o por lo menos en experiencia, ya abatido, cansado, atosigado, y necesitas ir a un lugar donde todo es de vuelta, reafirmar tus sentidos, reafirmar tus porqué, reafirmar tus paraqué. Y esas cosas se hacen hablando con una abuela y no se le pregunta, o por lo menos me pasa que no le pregunto directamente, solamente tengo que estar con ella y hacer esa catarsis, que luego al salir de ahí ya todo cambia. Mi problema y mi miedo es qué va a pasar cuando eso ya no, cuando no pueda ser, seguramente algún viejito va a haber, siempre va a haber. Y ojalá me llegue el día de poder llegar como ella, a esa edad con tanta trayectoria, tanto camino, tanto amor para dar. Mi abuelita nunca pudo estudiar, y sin embargo después formó un matrimonio, con el cual tuvo ocho hijos que pudo sacar adelante. Mi abuelita murió muy joven, entonces ella pudo llevar a toda su familia. Mi abuelita salieron adelante, y le dio a estudios a mis tíos. Mi abuelita está muy enferma, pero siempre ha salido de todo pensando en su familia. Porque sea lo que sea, y si encuentre en la situación que sea, siempre su familia lo es todo. A mi abuelita solo puedo verla una vez cada seis meses, si es que la llevo a ver. Es una maravilla. No es perfecta como tal, no hay nadie perfecto, pero siempre ha estado apoyándome. Siempre ha querido vernos a nosotros saliendo adelante. Lo que ella quiere siempre es que estudiemos, y que podamos darle a nuestras familias lo que ella no pudo darle a todos los demás. Y aún así, siempre, siempre ha sido muy feliz con lo que tiene. Mi abuelita tiene más de 70 años ya, y aún así como está, todavía va a sus terrenos a cultivar maíz, y siempre, siempre viviendo todo por su familia. Su familia siempre está al frente de todo, y es muy feliz, así como está, viendo a sus nietos. Y como te dije, siempre la familia es lo principal. JU camera Lars Viper Um abrazo lo primero al favor. Un abrazo lo primero yo mismo que va a su owner. Música